Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy en RSC queremos enseñarles una parte relacionada con lo que tiene que ver con los íconos de nuestro teléfono y el entorno de la pantalla, lo que incluye los textos, para relacionarlo con el tamaño. A veces, a algunas personas les gusta que el tamaño y los íconos sean pequeños, que también, por ejemplo, la letra que los acompaña o la descripción también sea pequeña y que esté distribuido de manera pequeña en su teléfono. Otros les gusta de manera mediana, pero hay algunos que les gusta grande, ya sea por problemas de visión o por gusto. Entonces, esto es lo que te vamos a enseñar hoy en esta parte. Estamos trabajando con una versión MIUI 12.5.6 estable en un Xiaomi Redmi 9 de 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, versión global. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio en nuestro teléfono? Noten el entorno que estamos viendo aquí. Es un entorno mediano. Me gusta usar el mediano o el estándar que trae el teléfono. Pero te voy a enseñar cómo tú puedes cambiar esta parte. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir aquí a Ajustes Adicionales. En Ajustes Adicionales vas a seleccionar Accesibilidad. En Accesibilidad vas a ir donde dice Visión. En Visión nos interesa esta parte que dice Pantalla. Lo vas a tocar y entonces aquí está el tamaño que necesitamos. Por ejemplo, aquí vemos un tamaño S, o sea que es como el mediano. Pero también puedes encontrar un tamaño pequeño. Aquí en este caso voy a seleccionar un tamaño pequeño. Nota lo que sucedió. Mira cómo ahora se ve todo mucho más pequeño. Algunas personas les gusta de esa forma, pero a otros puede haber que les guste más grande. Entonces, vamos a ir acá a esta parte. Vamos a seguir trabajando aquí en Accesibilidad. Visión y aquí donde dice Pantalla. Entonces, vamos a colocarlo, por ejemplo, en una versión grande. Sencillamente toco, aceptamos el procedimiento y noten de que ya la apariencia de los íconos y los epígrafes o títulos son más grandes, son más visibles. Entonces, ya cada usuario ya decide cómo le gusta, pero esta es la forma correcta de hacerlo para que tú ya puedas comenzar a personalizar tu teléfono. Entonces, lo vamos a dejar en S. A mí me gusta S, que quede mediano, ni muy pequeño, ni muy grande. Me gusta S. Entonces, de esta forma puedes hacer este sencillo cambio en tu teléfono. Siempre recuerda, entonces, estamos trabajando con MIUI. En este caso, 12.5.6. Pero este procedimiento también es aplicable al MIUI desde la versión 12 en adelante hasta el 13. Se siguen los mismos procedimientos. Y como les mencioné, estamos trabajando con un Xiaomi Redmi 9, 4 GB de RAM, más uno de virtual, 8 núcleos y versión de Android 11. Y la capa de personalización MIUI 12.5.6. Entonces, recuerda, de esta manera puedes hacer que tu teléfono esté acorde a tus gustos, porque todos tenemos gustos diferentes. Entonces, recuerda, vas a los ajustes de tu teléfono, ajustes adicionales, accesibilidad, visión y aquí vas a encontrar tamaño en pantalla. Y en tamaño en pantalla vas a encontrar, entonces, tres tipos de tamaño. Entonces, recuerda, XS, S y L. Entonces, tú ya seleccionas el que te gusta y sencillamente lo activas. Y esto ayudará de que la visión de los íconos en tu pantalla estén a tu gusto. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.